Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo, un nuevo unboxing, bueno hoy voy a hacer un unboxing un tanto raro, ya escucháis un plástico por ahí de fondo y es que hoy traigo un libro, como veis en el título es Anatomy for Sculptors, es un libro de anatomía para escultores, como dice, bueno, escultores, dibujantes y etc. Hago este unboxing en el canal simplemente por recomendar, bueno, los que ya estéis en el mundillo ya sabréis que libro es porque es super famoso y para mí es el libro más gráfico y más educativo, por así decirlo, que más te enseña para dibujar y esculpir porque no solo vienen los músculos, lo típico de los músculos, los nombres de los músculos, sino que vienen formas, dibujos, fotos reales, tal o sea, hay una mezcla interesante para aprender sobre anatomía que es brutal, entonces, como siempre os digo, y si no habéis leído nunca mis post o lo que sea nunca compréis un libro de anatomía, por ejemplo, de medicina o así, porque no os va a servir para lo que es la escultura bueno, sí, os servirá para saber dónde está cada músculo y tal, pero en la escultura y en el dibujo no solo sirven qué músculo hay y dónde está sino que la forma que tiene y qué formas se crean a partir de, bueno, tener grasa, tener músculo, que se vea el hueso entonces, este libro es súper interesante y también el otro que os recomendé, que ya hice unboxing, es el de Anatomy for 3D Artists que lo tenéis ahí en el unboxing también en el canal, así que si queréis verlo, son los dos cojonudos y luego hay muchos otros que son impresionantes, yo tengo un montón de libros de anatomía y para mí este es la clave si queréis aprender anatomía en plan para escultores y dibujantes entonces, bueno, está aquí en su plastiquito, me ha llegado, la verdad que este, estáos atentos porque me lo dijo, bueno, me lo dijo realmente un alumno porque yo quería encontrar este libro, lo que pasa que no suele haber mucho stock y ponen precios súper altos a este libro pues, cosa como 800, 900, 1000 euros he visto por este libro y hay veces que parece ser que sacan stock del libro, o sea, que sacan más copias y lo vuelven a poner barato, entre comillas, en este caso lo he comprado por 40 euros y este suele costar de salida o sea, el libro normal cuesta 80 euros, lo que pasa que como hay pocas unidades, ya sabéis que, pues especula mucho con el precio y, pues bueno, cuando hay más cantidad de libros, pues se baja el precio y justo el alumno me mandó el link cuando estaba a 40 euros y, joder, cuando lo vi dije, esta es la mía, me cago en la leche, pa, y lo pagué y 40 pagos eh, pues eso, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, vamos a ver llevo dos días con el libro aquí, queriendo hacer el unboxing y tenía ganas de leerlo, aunque lo tengo digital, eh, pero bueno a ver ahí estamos, abriéndolo fijaros, es súper bonito ya sé que sea bonito no es lo que importa, pero bueno, está súper bien como veis ahí, cuesta, eh, a ver el libro en sí, a ver si, a ver si aparece el precio, a ver si enfoca ahí, 95, lo veis, ¿no? dólares, eh, entonces como podéis ver aquí, a ver si vamos a pasarlo así vale podéis ver ahí las formas de la pierna, los pies bueno, ya veis, distintas formas, musculatura con sus nombres, abajo pondrá los nombres ya he leído, estas páginas he leído mil veces ya veis ahí, los nombres los músculos, por colores hay cosas súper interesantes bueno, también hay por aquí desnudos de hombres y mujeres, con lo que no voy a sacar en Youtube porque a ver si me va a meter un strike a lo tonto un momentito, que vea así una cosa que no tenga mucho, vale, por ejemplo aquí esto es súper interesante, es que bueno, estos conceptos, vale ya para alguien que ha dibujado mucho o que ha esculpido mucho pues son igual consejos como básicos pero alguien que todavía no sabe cómo, en qué formas fijaros esto veis, con cubos esto es súper importante, vale y la verdad que esto no se explica en muchos libros y menos en libros de anatomía para medicina, ni mucho menos o sea, esto no se explica entonces aquí te enseña cómo es cómo tiene la curvatura de la espalda con la pelvis y tal está súper bien resumido con cubos hay dibujos aquí vamos a ver un momentito bueno, fijaros esto también es que es una maravilla fijaros, aquí os pone os pone el esqueleto vale, por aquí y aquí pues ya veis los cerratos por ahí los pectorales el dorsal como va por encima el teres bueno, todos los músculos como van uno encima del otro y está súper bien para, pues eso para aprender en qué posición van de dónde a dónde van los los músculos las formas es que va desde lo más básico hasta lo más complejo vamos a enseñar otra cosa que no tengan desnudos para YouTube porque si no YouTube me va a clavar aquí aquí por ejemplo veis otra cosa interesante que son por ejemplo personas aquí veis un pectoral de un tío y ahí veis el pectoral dibujado vale, encima como es el músculo y ahí a la derecha bueno, a la derecha no, a la izquierda mía veréis cómo está el hombro te están enseñando cómo es el hombro el volumen del hombro vale respecto a a los huesos vale entonces bueno, hay muchísimas cosas interesantes bueno, fijaros esto es que hay un montón de información buena aquí por ejemplo veis este es el a ver guapa, ahí veis esa cosa naranja pues esa cosa naranja normalmente pues es un hueso súper pequeñito vale que no es el el acromium vale y normalmente no sé yo en los primeros libros que leí no se solía enseñar demasiado vale sí que estaba ahí te marcaba bueno, este es el acromium vale pero si no o sea este hueso es súper importante para la escultura y para el dibujo pero en realidad en los libros de anatomía normales por decirlo normales de estos de que te enseñan la musculatura y tal pues no se le da mucha importancia a ciertos huesos que en escultura y dibujo son súper importantes vale entonces bueno os puedo estar enseñando ejemplos aquí hasta hasta morirme bueno, espera ejemplos que no tengan por favor bueno, es que cabra eche este tío es desnudos tío pero es que es súper interesante tío bueno, os enseño si me mete strike mira, fijaros pues ahí veis una tía ¿no? y veis aquí os enseña dónde se acumula en tías y tíos pues la grasa ¿vale? dónde es donde más se acumula dónde es primero donde se acumula ¿vale? fijaros aquí estos consejillos pequeños donde la curvatura de glúteo ¿vale? como es así no se suele hacer así sí bueno entonces súper interesante en todos los sentidos o sea, desde desde los huesos hasta los músculos hasta la grasa formas básicas aquí veis tema de proporciones por ejemplo veis aquí proporciones gente pues delgada gente un poco más gruesa gente pues bueno de todo ¿no? o sea, cómo cae cómo cae la grasa fijaros esto es súper importante la curvatura de la espalda aquí fijaros ¿veis? como es que es súper importante entonces si queréis ser y bueno lo digo también metiéndome en el mismo saco si queréis ser dibujantes, escultores tenéis que saber de pe a pa este libro pero no saber de leerlo y aprenderte cuatro nombres no, no de interiorizar todo el libro yo me he leído el libro no sé cuántas veces pero todavía sigo leyendo de nuevo empiezo de nuevo y todavía sigo aprendiendo cosas es impresionante entonces ya os aquí tenemos escáneres no voy a enseñar mucho por los desnudos estos son escáneres de personas ¿vale? con lo que son imágenes sacadas de vamos a decir personas reales son escáneres reales ¿vale? entonces ahí nos enseña un poco dónde se acumula la grasa cómo cae la grasa como bueno todas estas cosillas y es súper 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 interesante bueno como veis no sólo hay gente con grasa sino que hay gente pues vamos a decir atlética por decirlo de una forma bueno hay de todo aquí vemos una persona mayor a la derecha y vemos un tío fuertote ahí a la izquierda vamos a ver más cosas pues aquí lo mismo joder es que me va a meter aquí un strike fijo me cago la leche es que sale un pezón tío y aquí te clavan bueno espera voy a intentar no sacar el de a ver un momento a ver no voy a sacar la chica que está a la derecha porque bueno chicos no creo que digan nada pero bueno entonces como veis ahí pues arriba tenemos las referencias visuales del tío y abajo tenemos cómo sería la musculatura aquí justo aquí y abajo cómo sería la forma de la musculatura que es importantísimo esto vale esto es la musculatura esto podéis aprender donde queráis en libros de lo que queráis pero esto es lo importante la forma que coge la musculatura esta vale entonces ya os digo bueno tampoco os voy a leer todo el libro también podéis comprarlo digital pero yo os recomiendo a mí por lo menos yo aprendo mucho más de libros físicos no sé por qué es una cosa extraña pero cuando coges un libro físico es como que interiorizas más yo cuando leía mis libros físicos de anatomía que tengo es como que que absorbes más cuando leo digital es como que veo pero pero sí veo, aprendo y tal pero no absorbo de igual manera que cuando lo compras físico y ya os digo merece ser pagado este libro porque es un trabajazo como un castillo este es el mejor libro de anatomía para escultores y artistas que yo creo que hay en el mercado y no es ni spam ni es nada yo digo os recomiendo a todos porque si queréis ser buenos artistas al final vais a tener que aprender y y que más o sea no quiero que andéis ahí comprando mil libros o descargándoos mil libros si total los mil no os van a servir o os van a servir en poca medida mejor cogeros uno mete o sea aprendedoslo de pe a pa entero y ya digo yo me habré leído no sé cuántas veces el libro me habré estudiado el libro y todavía sigo empezando el libro y aprendiendo cosas es absolutamente increíble así que nada poquito más era para recomendáoslo ya sabéis que este canal pues aparte de juegos también traigo cosas de Zetabras de anatomía de personajes de cosas de estas entonces pues bueno quería hacer un unboxing un poquito aparte para hablar un poco de todo que he hablado aquí así que nada espero que os haya gustado si os ha gustado un like os agradecería muchísimo si podéis compartirlo también para que más gente vea el contenido de este libro y poquito más nos vemos al siguiente un saludito y adiós un saludo un saludo un saludo Gracias.